La 33ª semana de la ONCE que se celebrará el mes de noviembre busca mejorar la accesibilidad y eso pasa por mejorar la ley regional que data de 1994 y se ha quedado vieja. Así lo destacaba esta mañana Francisco Marfil. La 33ª semana de la ONCE, el lema de la semana es iguales para hoy, para mañana, es el eslogan de este año y lo que quiere expresar básicamente es trasladar la necesidad de disponer de accesibilidad para ser iguales, no solo hoy, sino en el día de mañana y con esto lo que queremos expresar es las ganas que tenemos, que tiene el Grupo Social 11, la ONCE para renovar la ley de accesibilidad que hay a nivel regional. Lo que pretendemos es manifestar la necesidad de esa accesibilidad y para ello proponemos una serie de actuaciones durante este mes de noviembre. El director de la ONCE en Guadalajara destacaba que también se harán jornadas de sensibilización. Llevaremos a cabo sesiones de sensibilización en distintos colegios, esto lo hacemos prácticamente a lo largo de todo el año, pero en este mes de noviembre intentaremos centrarnos nuevamente en la accesibilidad. Y una sesión formativa con la Guardia Civil. La tercera de las actuaciones es una sesión formativa con la Guardia Civil. En estas semanas de la ONCE intentamos centrarnos, intentamos hacer alguna sesión de sensibilización con algún cuerpo o fuerza de seguridad. El año pasado, como muy bien ha dicho Ana, fue con la Policía Municipal, también lo hemos hecho con la Policía Nacional y este año toca con la Guardia Civil, que han accedido muy amables a llevar a cabo esta sesión formativa. Por lo que se refiere al informe de valor compartido referido al ejercicio 2023, Marfil destacaba los datos de empleo. En empleo, que es una cosa fundamental para la vida de cualquier persona. El año pasado, a nivel del Estado, se crearon 3.187 empleos en todo el Estado y a nivel regional 274. Aquí en la Agencia de Guadalajara se hicieron siete contrataciones y se contrataron a siete personas durante el año pasado. A nivel estatal, en estos momentos, el Grupo Social 11 llega a las 75.000 personas en todo el Estado en estos momentos. Es el cuarto empleador no público del Estado, el mayor empleador del mundo con discapacidad. El responsable provincial de la ONCE resaltó el incremento de ventas registrado el pasado año, tanto a nivel nacional como provincial. El Grupo Social 11, y concretamente la ONCE, que es al fin y al cabo a quien yo represento, tuvo un incremento en ventas el año pasado a nivel estatal del 8,1%, llegando a los 2.623,8 millones de euros de recaudación, que es el nivel de recaudación más alto de la historia. A nivel Guadalajara también se ha obtenido el récord de ventas el año pasado con 4.994.833 euros, que como digo, es también el nivel de ventas más alto de la historia. Y la Unión consiguió también récord de ventas con 1.142 millones de euros en 2023. El Grupo Social 11 es responsable del 0,52% del empleo total en el Estado y genera el 0,27% del Producto Interior Bruto de todo el país. Por su parte, la alcaldesa, que animaba a colaborar con la organización en las actividades previstas, ponía en valor la reseñable presencia de personas de la ONCE en la provincia. En Guadalajara contamos con 238 afiliados a la ONCE y 41 vendedores del cupón de la ONCE, algo y unas cifras considerablemente importantes. La ONCE ha sido y es un pilar fundamental en Guadalajara, brindando apoyo y oportunidades a las personas con discapacidad visual. Su compromiso con la inclusión y la igualdad ha transformado vidas, muchas vidas. Y les agradecía el trabajo que realizan. Desde su fundación, la ONCE ha trabajado incansablemente para proporcionar educación, empleo y servicios esenciales a quienes más lo necesitan. Gracias, por lo tanto, a su dedicación y al voluntariado que les apoya, muchas personas han podido superar barreras y cumplir sus sueños en la vida. Sus programas educativos han permitido que muchas personas jóvenes con discapacidad visual accedan a una educación de calidad, abriendo puertas a un futuro lleno de oportunidades. Además, sus iniciativas de empleo han demostrado que la inclusión laboral no solo es posible, sino que además es beneficiosa para toda la sociedad.